Simulacro de terremoto en México Miles de personas evacuaron casas y edificios el martes en un ejercicio de preparación ante los constantes terremotos que sufre el país. El desalojo se produjo ante un hipotético terremoto de magnitud 7,5 que en Ciudad de México supondría la activación de la temida alerta sísmica, un llamado a ponerse a salvo que se dispara hasta 50 segundos antes de que llegue a sentirse un temblor. Sin embargo, terremotos ocurridos con minutos de diferencia de simulacros anteriores han despertado supersticiones y nerviosismo entre la población. Ay, sí, no me gusta que los hagan, porque luego pasa y tiembla. Los simulacros se realizaban tradicionalmente los días 19 de septiembre en conmemoración del devastador terremoto de 1985 que devastó la ciudad y dejó unos 10.000 muertos. En 2017, poco después del ejercicio, ocurrió un sismo que dejó 360 fallecidos. El año pasado, minutos después, sobrevino un movimiento de 7,7 con saldo de dos personas muertas, ambos en 19 de septiembre. Yo creo que es coincidencia o no se sabe. Siempre hay uno antes o uno después, verdaderamente antes o después de los simulacros. Cuando pensamos en el simulacro, no sé, lo tenemos tan arraigado dentro de nosotros, que bueno, se nos hace realidad. Ante el nerviosismo de la población, las autoridades cambiaron el simulacro al mes de abril, aunque conservando el día 19. Incluso en esta ocasión, la noche del martes, se produjo un temblor de magnitud 5,1 sin víctimas ni daños. En México, la mayoría de estos fenómenos se originan en el Pacífico, lo que ha permitido desarrollar el sistema de monitoreo y alerta en el centro del país. Gracias por ver el video.